En el programa de hoy Hyundai nos presenta un renovado Santa Fe, un vehículo que no se parece en nada a su predecesor y es un guiño a las familias que buscan sobre todo mucho espacio. Mientras tanto, nuestro equipo de pruebas se ha subido al Audi SQ5, un vehículo que seguro que os va a sorprender por su línea, pero sobre todo por su potencia.